Todas las malas mujeres para ustedes Cumbia, 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 cumbia Sabón, cumbia, cumbia, escúchala Cumbia, cumbia, mala mujer Tema rico y tema sabroso Suéltame ya cumbia, mamá Cumbia, cumbia, cumbia Sabón, cumbia, cumbia Tema para todos mis pocos Es el mini Trapatán y teme Bailemos cumbia El cebolla El silencio Para todos mis pocos Suéltame, cumbia Cumbia Como dicen todos en agua esta noche Sabor, cumbia, cumbia Qué, 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 qué Qué sabor, cumbia, cumbia Pero qué Buen sabor Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Se un운 subacen Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia El más poderoso ¡Esto es! ¡Vamos a la voz del Majin Bu, del Majin Bu! ¡Yo soy el Super Sayayin! ¡Y quisiera decirle un poquito más! Pensaba que tu amor era posible ¡Más bien! A todos los niños se meten en chocolate ¡No va a pasar! Con esfuerzo y dedicación hemos logrado Respeto a curación Por eso somos una de las mejores organizaciones Y yo soy el Super Sayayin Con el amor quita el amor El famoso Nex y Senira Eche Juan y Luis y Eño Mani Poderoso Edwin, el Juanelo Vox Para el Majin El Lucy, Jeff Ramón y Peque Todas mis cartas La bala desde USA Mario Julio Chucho Gera Siempre conmigo Con esa voz Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia ¡Párele Luisito! El paso de Chadito Eso, 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 eso Esa voz Cumbia, cumbia, cumbia Con las balones de papel El Vicito Autena Y ellos callejeros, de quien yo no tengo Un chamba y un chamba, un chamba y un chamba Ese barrio boxeo pide motorolos Toda la banda desde libre escuadra Los puertos de la 16, en Tlaxcala Un roca soy guapo corredo, sobre contigo Un chamba, un chamba, un chamba Mi corazón, un chamba, pero mi estilo cholero Seguirán los sonidos en los primeros Y ellos callejeros, la banda de Dios los teme Para los simples 18, donde se levanta la barra En Calimba, para el güero y el coqueto loco vale Seguirán los contigo Cumbia Échame el tambor, tambor, tambor Tampores Cumbia Toda la banda desde español Es sirviendo en nuestra propia historia Para el pato o borrado, chito y el cachorro El cari pato La banda es el gabacho, para poquetres O ti Pero mis niños se me están ¿Qué? 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 ¿Qué Esos popos se les duen los ganas y los dischonan el éxito A niños con lejos, a niños con hijos, a niños con hijos Y es bonita manta para ustedes Por favor, a niños con hijos Organiza son los grandes, tómese lo mal Y con a son justines Siempre con famosos y el grupo Jujú Hagan a bailar Mati el improvisado Para los pequeños sonideros Es como se rompe en mi chamaco Artemio La mañana es de Vizquehuala y Dango Organización, bro, de mi chamaco Mar Para yo, va La gente sale a gustar la acción Por el placer de ser Toda la vida son prisiones El artilla El bicho, palaco, tabu, enano, chata y el homero El bicho, palaco, tabu, enano, chata y el homero Siempre con quien, como los viejos Échale la banda poderosa Una caberra Todos los bobos No es igual que hay tres Mala Échale el salón El marquito Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Todos los galácticos 18, San Antonio Las cacheteros Parece que el baile Es un guato En ojos Todo el salón del hijo de sonido Chate 58 Y todos los El igualado el niño sepa Con cariño para Isabel Hasta Chihuahua Y todos los hombres 18, Casi Guapos, Forever Barrio del retanque, Cacitas Forever, Mojos ¡Gracias!